Música Bien, vamos a entrar al tema de vectores en física Un vector me representa una magnitud física en un sistema de referencia Entonces, por ejemplo, un vector en física es el desplazamiento La velocidad Y la aceleración Existen muchos más, como la fuerza, el campo eléctrico y demás Pero estos son los esenciales que trabajamos en física mecánica O en cinemática Entonces, supongamos que tenemos un sistema coordenado Sistema coordenado XY Y tenemos una partícula en la posición P1 Que después cambia esa posición a una posición P2 Cada una de las posiciones yo las puedo representar vectorialmente Es decir, desde el origen de mi sistema de referencia o mi sistema coordenado Puedo trazar una flecha en dirección a esa posición Y esa flecha me representaría La posición de la partícula en un instante de tiempo dado Y también puedo trazar otro vector en la posición P2 Pero si quiero hallar el desplazamiento Entonces tendría que trazar un vector Desde P1 hasta P2 Es decir, que el desplazamiento también lo puedo representar como un vector Recordemos que los vectores Tienen magnitud Que es la longitud de la flecha Tienen una dirección Que puede ser un ángulo Con respecto a alguno de los ejes coordenados Y también tiene un sentido o orientación Que nos da la flecha El sentido de la flecha La magnitud del vector La podemos representar Por ejemplo, si tenemos un vector A Encerrado Y para decir que es un vector Ponemos una flecha encima de la letra Con eso estaremos diciendo que es un vector Y si ponemos dos barras Que encierran la letra Estamos hablando de la magnitud del vector Entonces Para el ejemplo Pongamos Que el vector de posición Para la posición P1 Es R1 Tenemos una flechita arriba Y para P2 Es R2 Con su flecha arriba Entonces el desplazamiento Llamémoslo D Y también con una flecha arriba Vamos a decir Que el desplazamiento Es la suma vectorial Entre R1 Más R2 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 ¡Gracias!